Lili, Carola y televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento con una nueva propuesta de los jóvenes de Impartiendo Vida los niños que padecen del cáncer y sus familias reciben una ayuda espiritual esto es muy importante para ellos A través de la Fundación Sin Ánimo de Lucro, Impartiendo Vida y de sus jóvenes comprometidos con la sociedad las familias de los niños que parecen el cáncer reciben un mensaje de aliento y de esperanza y por medio de diferentes actividades, estos niños pueden sentirse sanos e incluidos a pesar de esta enfermedad que nunca esperaron llegaría a sus vidas En esta enfermedad lo importante es no hacerle notar al niño que está padeciendo esto o sea, como que sacarlo de ese mundo de enfermedad y llevarlo a otro plano en donde él pueda divertirse, pueda disfrutar de su niñez porque lo más triste de eso es que estos niños no están preparados Nuestra sede se encuentra en la carrera 41D, número 79C40 ahí nos pueden hacer llegar los recursos, de pronto alimenticios, alimentos no perecederos para poderlos llevar a las familias que lo necesitan La invitación está extendida para todos Los niños son realmente el futuro de nuestra sociedad y ayudarlos es un compromiso con un mejor mañana Y mi actualidad en la música se trata de uno de los pioneros del género de la champeta urbana Kevin Flores Después de su éxito la invité Kevin Flores, el rey de la champeta urbana regresa con su más reciente producción musical titulada Mi Nueva Vecina Es una canción que se trata de una vecina que se mueve al barrio y le canta a esa vecina saliendo del contexto que siempre grabábamos que era aire y amor ahora pues hablando más de la vida cotidiana lo que uno vive El rodaje del videoclip es una descripción de la letra de este nuevo tema del cual Kevin espera tener una excelente acogida Es un video que lo rodamos en uno de los barrios populares donde yo me crié, donde yo crecí metimos un pick-up hicimos baile de champeta, supe mis bailarinas sale la modelo del video bailando que es Barranquillera es un video muy bacano en hablarlo aquí como muy poquito, tienen que verlo por supuesto que va a tener buena acogida Kevin Flores ahí estaba Lucía Fernanda Llanes con las noticias del entretenimiento Liliana que buena música la de Kevin Flores hasta aquí las noticias recuerden que las citas mañana puntualitas como siempre 6 y 37 de la noche que descansen, feliz noche para todos hasta entonces